Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Wilber? ¿Cómo estamos? Muy bien, ya estamos listos. Excelente. Vamos a ver, espero que todos lleguen ahora. ¿Verdad que les mandaron un mensaje? Sí, me mandaron un mensaje sobre la encuesta. Ok, perfecto. Ahí tenganlo guardado que lo vamos a ir haciendo. Ah, ok. Después lo vamos a hacer. Ok, perdón. Ahí tenganlo entonces porque después lo vamos a hacer. Ok, muy bien. Vale, ese sí, cuando lo vayamos a hacer, van a tener que poner atención bastante en lo que les voy diciendo porque tienen que ir llenando de acuerdo a los datos que ya ustedes ya se los enviaron, pero igual lo vamos a ir haciendo juntos para que no vayan a tener problemas. Ok, bueno, vamos a ver, pues ya llegamos al final después de tanto tiempo y se veía largo esto, pero ya llegamos, ya estamos acá. Así es que vamos a empezar a ver cuánto nos, para cuánto nos alcanza a dar. No sé si alcanzaron ustedes a hacer algo más de la, de la, cómo se llama, de los ejercicios que estuvieron haciendo, lo que estuvimos viendo el día de ayer. No, ya no les quedó chance de hacer nada. No. Bueno, vamos a ver, pues ahí les acabo de mandar el otro, el de este día. Véanme, por favor, voy a ver, debería de ser, ahorita se los muestro. Sí, lo tienen ahí, es. Sí, lo tienen ahí, es. Sí, lo descargaron. Vaya. Me imagino que sí, lo descargaron, ¿verdad? Deberían de tener esa, esta, esta hoja donde dice tabla, que es con la que vamos a trabajar. Vean, tenemos acá en esta, en esta matriz que estamos viendo, hay una parte, una columna que está como fecha, agente, ruta, cliente, artículo, unidades e importe. Ok, empecemos por, 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 por cómo se llama, por este, por el importe. Así como lo estuvimos viendo, que ya lo, ya lo habíamos hecho la, la vez anterior. Quiero ver si recuerdan ustedes. Quiero que me le apliquen, por ejemplo, acá, el IVA al importe. Apliquenme el IVA, por favor, al importe. Y me dicen cuánto es lo que les da, y me lo muestran después porque necesito verlo. Me van diciendo quién lo va haciendo para que me lo puedan compartir en esta misma tabla. Gracias. Bueno, si no se acuerdan, me avisan cómo se aplica. La pregunta. Hola, hola, Marvin. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, hace poco me acabo de meter. Ah, no, 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 no es pregunta, sino que les estaba diciendo que necesitaba que me le aplicaran acá a esta tabla, que ya se las compartí ahí, ¿verdad? Al importe, quiero que me le apliquen el IVA, utilizando el calculado. A ver, gracias. Ok. Gracias. 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 No sé si ya se ve. Sí. Ok. Vaya aquí está. Ajá. Vamos a ver. ¿Cómo lo hizo? Creé la tabla dinámica y me posicioné sobre el suma importe y le di en tabla dinámica analizar, analizar, analizar tabla dinámica, cálculos, pero que no lo veo aquí. Me está tapando quizás lo del suma. Campos, elementos y conjuntos. Ajá. Campos, elementos y conjuntos. Campos calculados. Ok. Y aquí le puse IVA, igual al importe por el 13%, insertar campos, sumar y aceptar. Ok. Quiero ver el IVA, posiciones en el campo de IVA, por favor. No, ahí, ahí donde estaba, en el campo calculado. Ah, doy, ahorita. ¿Aquí? Ajá. Ajá. Le doy doble clic, ¿o qué le doy? Sí, quiero ver, quiero ver, ajá. Ese. Ah, no, ahí arriba, ahí arriba, donde está campo uno. Ahí, ahí, ahí tiene que aparecerla. Ahí está. Ahí está. Ajá, ahí está. Es el importe por el 13%. Ok. Vaya, está bien. Ahora, solo, dígame, ¿cuáles son los, los elementos que utilizó para, para crear la tabla? ¿O lo dejó igualito como estaba? No, los, los artículos tomé. Ah, los artículos, ok. No. Artículos y de ahí solo la suma. Sí, ajá, la suma y a eso le saco el IVA. Excelente, muy bien. Gracias. Gracias, muy amable. Vaya, ¿quién más, quién más lo hizo? ¿Quién más lo hizo ya? No. No. Vaya, en el caso de Karen, lo que ella hizo fue utilizar los artículos, ¿verdad? Podría ser que ustedes utilicen no los artículos, sino que otro campo. El, el importe ahí va a estar. Ahí lo que necesito es que me le apliquen ustedes eso, lo que hizo justo Karen. Un campo calculado. Ya prácticamente. Ingeniero. ¿Qué manda? Ahí ha escrito una persona en el grupo que no puede entrar, dice. Ah, de verdad. Permítame, ya voy a ver. Sí. Gracias porque no lo he visto. Ah, este, la ni Ángela. Espérenme aquí, pero no me aparece acá. No me aparece de que esté esperando. Y no está, no, 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 no está la, la, la sala ahí, ¿cómo se llama? Está, ya, ya está habilitada para que entre. No sé por qué no puede entrar. Quiero ir. Quiero ir. Sí, espérale. Gracias. No sé por qué no entro. ¿Alguien de ustedes tuvo problema para ingresar ahora? Vamos a ver si se lo puedo pasar ahí. No escuchan tampoco que esté como robotizado y todo eso. ¿Están escuchando bien ustedes? Sí, se escucha bien. No es aquí el problema. No sé, entonces ella tiene algún problema. Ok, bueno, esperemos de que no haya problema. Bueno, bueno, vamos a ver. Nadie más lo hizo. Voy a hacerlo por acá. Vamos a tomar este, ¿verdad? Vamos a irnos a insertar. Le vamos a poner notarlo a dinámica. Vamos a decirle que una nueva hoja. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, perdón. Ok. Va, ya estamos ahí. Vamos a ver. Pongámosle acá. Si le ponemos agente. Vamos a ver. Ya después lo podemos cambiar. El importe lo hacemos acá. Cliente. Vamos a ver la tabla cómo está. ¿Qué otra cosa? Los clientes. Bueno, podemos verle los clientes. Si pasamos mejor el agente para acá y pasamos los clientes para acá. Nos queda bien largo, ¿verdad? Los clientes. El artículo también quedaría súper largo. Vamos a ver una ruta. Ahí está. Mejor, ¿verdad? Vale. Podemos trabajar con esa ruta, agentes y la suma de importes, que es lo que tenemos acá. Entonces vamos a aplicar la configuración normal, que ya sabemos cómo aplicarla. Ok, ya tenemos eso ahí. Vale. Y lo que vamos a ver acá es, podríamos hacerlo acá. Ya tenemos la tabla así. Pero podríamos también tener problemas que cuando, y no sé si ustedes lo han notado y lo han visto, lo han experimentado, que si nosotros aplicamos un campo calculado acá, se va a ir para todo esto. Entonces, si es así, podemos quitar los agentes y dejar nada más esto. Porque en sí lo que me importa aquí, nada más, es los valores en total que tenemos ahí. Vale, vamos a ver. Para que vayamos iguales, hagan ustedes también. Creen la tabla dinámica donde solo tengamos la ruta en el cuadrante de las filas y tener la suma de los importes. Que eso sea todo lo que tengamos. Para que lo podamos hacer, ¿verdad? Bien. ¿Ya? Vale, entonces antes de estar acá, nos íbamos, ¿verdad? Así como nos dijo Karen, nos vamos a analizar tabla, que hay que irnos a esa pestaña. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? He perdido como toda la información y estuve buscando en el correo, pero hay una clave que pide ahí y no me la aceptaba. ¿El enlace era entonces? El enlace, sí. Así que muchas gracias. Bueno, ¿y le sirvió? ¿Le sirvió ese? Sí. Ahorita con ese entré porque no había manera. Vale, es ok. Muchas gracias, Ingrid. A la orden, ya sabe. Vale, entonces ahí tenemos esto y acá nos vamos a campos y elementos calculados, campo calculado y entonces solo tomamos esto, ¿verdad? Primero vamos a ponerle el nombre y le vamos a poner nada más IVA, que va a ser el nombre, que es lo que se va a agregar a los campos que ya tenemos. Entonces, la fórmula, el igual ya está, solo le quitamos el cero y aquí sería el importe, que es lo que tenemos, lo que queremos aplicarle al IVA, le damos insertar campo para que esté ahí y esto lo multiplicamos por el 13%. Le damos acá sumar, le damos aceptar y ahí debería de aparecernos ya de esa manera, ¿verdad? ¿Sí les apareció eso? Sí. Sí. ¿Esa es la tabla de ayer? No, no. Esa es la que acabo de compartir en el grupo. Ok, Ingrid, gracias. Va, entonces acá, ahí eso no es cuestión de maquillaje, ¿verdad? Podemos ponerle esto. Ok, ya tenemos eso. Pero acá tenemos la suma del importe. Aquí podemos poner nada más importe para que aparezca importe y esto le ponemos... Ay, es que ya sabes, ya está, por eso no me lo tomo. Vamos a ver. Vamos a quitarle solo eso, le vamos a poner así. Va, eso me importa y este le vamos a poner para que no sea tan largo. Y va. Ok, ya tenemos eso ahí. Ahora, no tenemos acá uno que tenga un campo que sea total, entonces le podríamos ver si le agregamos acá el total. Vamos a ver qué pasa si le aplicamos acá el total. Eso sería campo y elemento calculado. Nos vamos aquí a poner que esto sería el total. Y la fórmula sería suma importe, agregar campo, más el IVA, insertar campo. Hoy como ya está ese campo, porque ya lo habíamos creado, entonces ahí nos va a aparecer. Le damos sumar y entonces ahí tenemos. ¿Ves? Ok, ya aquí sí sería el total de todo eso. Tendríamos el importe, el IVA y después el total como tal, que es la suma de esos dos. Ok, entonces con este vamos a trabajar un gráfico. Vamos a meter el gráfico acá. Vamos a ver cuál es el que nos queda bien. Como podemos previsualizarlo, entonces ahí tenemos todo eso. Vamos a ver, el circular no mucho nos va a quedar. Tal vez ese sería el de columnas apiladas. Vamos a ver este. Veamos este cómo nos queda. Ahí solo para que no. Lo tengamos ahí. Ok. Vamos a ponerle un borde. Ok. Ahí tenemos eso. Ahora, como sabemos de que esto puede ir cambiando, ¿verdad? De acuerdo a lo que vayamos haciendo, pero vamos a agregarle algo más también. Con todo esto que estamos haciendo. Y esto va a ser lo siguiente. Solo me dicen si ya lo tienen, por favor. Me espero. Por si alguien no lo tiene. Ingeniero, en la que acaba de mandar en la 20, ¿verdad? Sí, sí. No sé por qué me sale tabla dinámica y tabla. Es que pasa que esa la hicimos. Es que está la tabla. Esta es la original. Esa es la que aparece. Y esta es la que la hicimos. Oh, ya. Tiene que crear esa con estos campos. Vea, aquí están los campos que hemos utilizado. Solo que va a tener unos campos no los tiene usted porque son los que hemos creado también, que son en base a campos calculados que lo hemos hecho. O sea, la ruta, el importe, el IVA y el total. Tengo que crear esta tablita, la que usted tiene acá. Sí. Ok. La ruta en el cuadrante de filas y el otro sería el importe en la sumatoria de valores. Y luego. El IVA. Y después. No, pero ¿qué pasa? Que eso hay que crearlo con un campo calculado. Tanto el IVA como el total. Porque esas no están. Ok, ingeniero. Voy a intentarlo. Vaya, ok. Me avisa. Me avisa. Sí, gracias. Vaya. Los demás, ¿cómo están? ¿Ya lo tienen? Sí, ya. Sí. Vaya, ok. Entonces, a este lo que le vamos a agregar va a ser, ¿cómo se llama? Lo siguiente. Nos vamos a ir siempre a analizar tabla dinámica. Y vamos a crear lo que se conoce como la segmentación de datos. Entonces, vamos a insertar la segmentación de datos. ¿Qué queremos insertar de esto? Bueno, podemos tener aquí ruta. Podemos tener el importe también. Podríamos tener el agente. Vamos a probar con esos tres. Le damos chequecitos a esos tres. Le vamos a dar a aceptar. Y ahí nos va a aparecer esto. ¿Ve? Estos son los cuadritos que nos aparecen. En los que vamos a ir moviéndolo acá. Todo esto es parte de la segmentación que se puede hacer. Digamos, acá usted puede moverlo. Puede hacerlo más ancho. Puede hacerlo más angosto. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Será que pueda repetir? Ah, cómo no. Cómo no. Ahorita, entonces, permita. Ok. Veamos. Primero, nos posicionamos en la tabla, ¿verdad? En cualquier lado de la tabla. Es lo primero que hay que hacer. Luego, nos vamos siempre al... Acuérdense que solo tenemos dos cosas acá. El analizar tabla dinámica y el otro que es diseño. Entonces, nos vamos a ir a analizar tabla dinámica. Y vamos a encontrar un grupo que se llama filtrar. ¿Se acuerdan de lo que hemos estado hablando de los filtros y todo eso? Entonces, todavía tiene esta otra opción también Excel para que nosotros podamos aplicar de alguna manera un filtro. Pero ya a nivel de lo que se conoce como segmentación. Entonces, venimos nosotros y le decimos acá insertar segmentación de datos. Y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo nos aparecen todos los campos que están ahí. Está fecha, está agente, ruta, cliente, artículo, una de ahí, importe. Son todo lo que está. Entonces, aquí nosotros decidimos cuáles son los campos que nosotros queremos segmentar. ¿Cómo así? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a tomar agente, ruta y vamos a tomar... No importa, no, porque sale mucho. También los artículos. Creo que cliente, tal vez. Vamos a probar con esos tres. Vamos a ver qué nos aparece acá. Aquí están, aquí tenemos estos que son los agentes. Vamos a dejarle aquí para que nos quepa este. Lo vamos a dejar ahí. Este lo podemos hacer también más pequeño. Lo voy a poner aquí a la par. Todo esto nos va a servir para la segmentación. Bueno, este sí que nos quede así. Mejor este lo vamos a hacer un poquito más grande para que quede... Hay un poquito a nivel de ese. Y este también lo vamos a poner acá. Vamos a ver si movemos un poquito el gráfico para que no nos afecte. Vaya, esta parte de acá, estos cuadritos, es lo que hace o que forma parte de la segmentación de estos. Todo esto que está acá. Entonces, a esto lo podemos también personalizar. Vaya, vamos a ponerle acá. Seleccionamos uno primero. Nos vamos aquí. Vean que tiene su propia pestaña que se llama segmentación. Entonces, nos vamos a segmentación. Y aquí también podemos personalizarla. Con los colores. Ahí podemos darle cualquiera. Que ustedes son los que pueden tener ahí como referencia. Dependiendo de lo que va a tener. Los agentes solo son estos tres. Este por la forma, por la naturaleza de la tabla, es que me aparece toda esa información. Vean, agentes solo son tres. Rutas son menos. Son 25, pero son menos que lo que son clientes. Porque clientes sí, miren, tienen todo esto. Todo esto son puro clientes. Son listados de clientes. Entonces, esta segmentación me sirve a mí para poder aplicar, y como ya ven ustedes, que estaba dentro del grupo de filtro, como para poder filtrar la información que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, yo quiero filtrar acá los agentes. Yo solamente quiero que me aparezca, por ejemplo, Pedro. Entonces, le doy clic ahí donde está Pedro. Y me va a cambiar automáticamente todo esto. Vean, la información que tengo. Esa es la que cambiaría. Vamos a ver. Vuelvo nuevamente a lo mismo. Aquí tenemos este, está este otro y está este otro. Digamos que no tenemos, porque hay demasiado información que hay acá. También podemos hacer lo siguiente. Dentro de segmentación, podemos decirle acá que queremos dos columnas. Esto es para la segmentación. Entonces, podríamos, si tenemos un poquito de más de espacio y queremos tener eso, podemos aplicar eso. Queremos dos columnas para eso. Estas también son todas personalizables. Todo lo que está ahí. Podemos también darle aquí el ancho, el alto, ve, dependiendo de cómo lo quiera usted tener. Y acá, cada una de ellas, vean que tiene los íconos acá, que son el del filtro, para poderle decir que es la parte que quiere. En el caso de este, yo quiero nada más esta. Voy a seleccionar esta, esta. Bueno, vamos a ver. Busquemos más acá. Esta otra. Y van a ver ustedes que en el caso de este que está acá, me aparece este nada más, Pedro y José Luis García. Y me aparece este que dice clientes de tienda, me aparece sombreado. Eso es porque ese no está o no tiene los clientes, bueno, la ruta sobre todo, porque el cliente sí no le hemos filtrado nada. Pero la ruta sí, esta la tenemos filtrada con las selecciones que vamos haciendo. Si vamos siguiendo acá y haciendo más selecciones, a medida lo vayamos haciendo, se va a ir abriendo más. Va a llegar un momento en que me va a seleccionar también la última, que es el de los clientes. Que en una de esas aparece. Ahí está, ve. Esta, la ruta tienda, esa sí tiene la gente de clientes tienda. Entonces, al quitar esto, me desaparece esto, me lo pone en sombreado porque no lo va a ver. Podemos dejar esta y jugar entonces ahora con los clientes. Y decirle, ok, yo quiero, voy a seleccionar nada más porque son todos estos clientes acá. Y puedo ir viendo cuáles son los que voy quitando, cuáles son los que voy dejando. Ve. Y eso me va a cambiar la información también. También puedo cambiarlo de acá. Ve. Eso es lo que hace la segmentación. Entonces, usted, para no estar haciendo y no estar moviendo también las partes aquellas de la tabla. Vean la tabla como la tenemos acá, de pequeña. Pero podemos jugar con todos estos valores. En donde aquí solo vamos seleccionando qué queremos, qué no queremos. Y de acuerdo a eso, nos va a ir presentando también el gráfico y haciendo sus cambios también. ¿Se entiende lo que hace la segmentación de datos? Ah, otra de las cosas que también se me olvidó decirles es que en el caso de estos, de los campos de tabla, que es parte de la personalización de eso, aquí tenemos estas opciones de cómo quieren ustedes verlo. Aquí me aparece, por default, tiene sección de campos y secciones de área apilada, pero también tenemos sección de campo y sección de áreas en paralelo. Lo podemos tener así, por si de repente ven a algún equipo o alguien que está trabajando y les aparece de esa manera es porque ha venido a cambiar esa configuración. Solo sección de campos, entonces aquí nos aparece solamente los campos. Y ahí les dice las opciones que tienen y ahí ustedes van escogiendo de acuerdo a cómo quieran, cómo quieren trabajar. Y no olvidarse que en el momento que ustedes cierran acá, no es que desaparezca la tabla, sino que se mantiene siempre, solo que hay que activarlo, ¿verdad? Y luego también tenemos acá otras opciones propias de la tabla dinámica, que como les digo, eso lo van a ir viendo ustedes cuando tomen el otro curso. Tenemos, por ejemplo, este de ajustar anchos de columna al actualizar. Eso es también para cuando se hace este tipo de trabajo, donde se tiene, va a ir cambiando las columnas de la tabla dinámica. Aquí hay para totales y filtros, mostrar. Está el de la impresión, datos, textos alternativos, diseño. Son otras opciones que se tienen para poder ir haciendo los cambios que usted crea necesarios. Y se ocupa bastante de la segmentación cuando tienen bastante información como la que les estoy mostrando ahorita. Como siempre, borramos acá esto y aparece nuevamente todo. Ahí borramos el filtro y nos va a aparecer tal y como lo teníamos al principio. Ok. ¿Les apareció así o no les funcionó o no les salió como eso? Ahorita voy a intentar hacer la ingeniería. Ok. No he hecho nada. Ok. No hay problema. Ya en sí sí les salió. Si ya les funcionó esta, si ya les salió esta, entonces quiero que hagan lo siguiente. Hagan una nueva, con la misma tabla, esta base, hagan una nueva tabla dinámica en donde puedan ustedes solitos y según sus criterios, quiero que apliquen ustedes dos gráficos dinámicos en la misma hoja. O sea, es decir, yo tengo por ejemplo esta tabla dinámica acá y aquí tengo este gráfico, pero yo quiero que agreguen ustedes dos, que hagan dos gráficos. El que quieran, el que quieran, el de su selección y que me le abren también una segmentación de datos para todo lo que se tiene ahí. Esa, como les digo, a su elección, lo que ustedes quieran poner, pero lo quiero en la misma hoja. O sea, hagan una nueva hoja y en esa aplican esos gráficos y vayan, personalícenlo de una vez, personalicen todo. Gráfico, gráfico, tabla, segmentación. Y me van avisando cuando los tengan para ver cómo les ha ido quedando. Disculpe, una consulta de la tabla dinámica, ¿de cuál la vamos a hacer de la misma tabla o de la otra? De esta que está acá, esta. Ah, ok. Ok. Gracias. 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 Vale. Vale. Vamos a ver. viendo la principal. La tabla principal. La tabla principal. Ajá. Vaya. En esta hoja. No. 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 Ahí que en esta. Vaya. Ahí aplica la tabla dinámica. Ahí creela. Ajá. Ajá. Nueva. Nueva hoja. Ajá. Sí. Sí. Eso lo voy a aceptar. Sí. Ok. UpSteer, lo que no, mejor infierno. Ajá. Omega. Vai ahí puede tomar por ejemplo, veamos agente. Páselo ahí a, a las filas. Ajá. Y pase a eh, el importe a los, a los valores. el importe y el con esa que él tenga es suficiente con esa vamos a crear una pequeña vaya, hoy vamos a irnos a insertar en la tabla, está en la tabla le da insertar y vamos a poner el gráfico dinámico aquí no, ese es de filtro ahí en la tabla insertar no, allá, allá, allá arriba en las pestañas, insertar para meter el gráfico dinámico vaya, gráfico dinámico con la página no, es que se salió, ya estaba ahí ¿por qué se quitó? vuelva nuevamente a la tabla, porque no está en la tabla ok, vaya insertar pero acá en insertar sí, ahí, sí, sí ajá, ajá ahí está, el gráfico gráfico dinámico gráfico dinámico gráfico ahí busqué alguno, vamos a ver yo creo que alguno de uno de esos podría tomar uno de la columna vaya sí, esta ¿el de la columna? esta va, ok ¿cualquiera de estos? sí, cualquiera este creo ajá va le doy a aceptar sí ok va ahí muévalo un ladito para ver si creamos entonces ahora aplicamos la segmentación vamos entonces en la tabla y vamos a aplicar la segmentación ahí en en analizar no los campos ahí déjelos los campos no los toque ahí vamos a analizar ajá aquí ajá ahí dice inserta segmentación ahí un poquito a la izquierda suyo aquí está insertar segmentación de datos sí ok vaya pongamos ahí por ejemplo quiero que les habíamos puesto agente agente y ruta pongamos esos dos agente y ruta aceptar ajá eso ya los puede mover muevalos a un lado que esas son las que nos van le van a servir para poder hacer cambios para poder para hacer filtro ajá de la información ajá entonces digamos usted hace selecciona el de agente por decirle algo ajá y ahí da clic a uno de esos vaya ahí solo va a salir uno va mantenga el control sostenido y seleccione otro para que sean dos ese ya está seleccione otro ahí le aparecen dos ¿verdad? va a ir selecciona los tres entonces perdón los tres va a aparecer sí ajá ahí están los tres ahora ajá ahora como tenemos la otra segmentación que es la de ruta entonces ahí puedes también hacer lo mismo hacer nada más la selección en algunos casos según la selección que tenga de esas opciones en este caso de las rutas va a aparecer el agente uno de ellos puede aparecer sombreado pero es cuando no explica ¿verdad? que dentro de lo que se ha seleccionado como filtro dentro de la segmentación hay algunos que no corresponden a algunos de ellos entonces por eso es posible que se parezca sombreado ajá y ahí ya solo va seleccionando según lo que quiere y lo que se va a poner lo que pasa es que ahí también como esa no la tenemos entonces no se ve ponga por ejemplo ajá cámbielo y ponga la ruta allá porque no la no la ha agregado agregó hoy sí en los campos váyase a la ruta póngala en la donde están los agentes y agentes páselo a a la serie a la columna agente va de la ruta ahí ok hoy agente páselo allá donde es la columna leyenda serie leyenda serie lo que pasa es que como allá quítale el filtro a donde están los agentes los agentes quito el filtro ah denle click ahí donde aparece ese el iconito ese ajá 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 ah no ese sí lo tiene el otro es el que tiene que quitar el filtro ese para que aparezcan ajá ahí aparecen todos ajá y entonces ya ahí puede ir jugando con esos valores entonces la segmentación es un filtro la segmentación es un filtro que nos permite nosotros poder ir seleccionando de acuerdo a qué es lo que vayamos queriendo obtener ok esto sería todo sí sí ok ahí es todo es cuestión de que usted todo el maquillaje ¿verdad? digamos ajá usted selecciona una de las segmentaciones que tiene ahí y le puede dar su propio formato su propio color y todo lo demás va ok gracias con gusto voy a dejarme como ti vale ok gracias vale vamos a ver alguien unos dos que me lo muestren nada más quiero ver qué es lo que cómo les ha quedado vamos a ver me voy a quitar aquí queda libre ahí los que quieran voy a ver un numerito porque se me amontonan todos ya me falta eso de lo último de los filtros no sé si pudiera compartir vaya veamos pero ¿cuál dice la segmentación? es la que dice usted creo que sí ajá ese término ok segmentación porque ya tenía ya tengo todo eso ok sí está ahí vale vamos a ver vámonos allá al análisis de gráfico ¿a dónde? acá en la pestaña allá arriba así ajá ahí está insertada segmentación de datos insertarse segmentación de datos ajá va ahí podríamos tomar lo que ya habíamos estado viendo ahí puede ver la que quiera agente ruta cliente va a salir un montón artículo creo que también va a salir igual sí sí empezó los dos veamos esos dos no me acuerdo cuál otro habíamos puesto también en otro póngale vamos a ver póngale artículo yo creo que son varios artículos pero póngaselo solo para para tenerlo como como ejemplo vaya déle aceptar y ahí solo los adecua para donde usted quiera tenerlos eso es para ir cambiando el gráfico esa es toda o sea con ese va filtrando usted todo lo que tiene ajá que es para justo para lo que tiene ahí vaya por ejemplo ahí está seleccione dos ah ok esos son los sí sí lo que quiera va deje ese póngale todos ahí ponga por ejemplo la ruta seleccione uno artículo no tiene ninguno ¿verdad? no artículo no seleccione uno vaya pero en ese caso vean es lo que les decía los demás se ponen en 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 cómo se llama ensombreado porque no todos corresponden a los mismos entonces por eso no se logra ver ahí pero a medida usted va seleccionando los artículos que tengan que ver con las otras ahí ve ahí ya se va abriendo las otras ya le van apareciendo a la ruta que corresponde ese artículo y a los agentes también entonces para no estar yendo a hacer cambios en la propia tabla y estar jugando con los campos pone una segmentación de datos para que le permita poder hacer todo esto y va a depender como digo del tipo de gráfico que tenga de la información que tenga y qué es lo que quiere usted segmentar entonces le es mucho más factible a poder hacer eso y cuando se hace una especie de dashboard le es más útil todavía porque entonces ahí le muestra exactamente la información que quiere de acuerdo al filtro que haga y puede tener hasta 4 o 5 gráficos de acuerdo a lo que usted quiera poner y lo que quiera mostrar y ahí le va poniendo ya todo de dónde habían salido sí ok en mi caso ahí está ese gracias bueno vamos a ver ya se nos está yendo el tiempo y hoy sí aquí necesito que veamos lo que es la evaluación antes que otra cosa sucede suceda vamos a ver si hacemos la evaluación y vemos si logramos alcanzar a ver algo más que yo dudo ya por el tiempo pero sí me interesa que veamos lo de la evaluación entonces les voy a solicitar y espero que todos estén aquí que nadie se me haya que se me haya quedado vamos a irnos al enlace que les enviaron de la encuesta y se los voy a compartir de una sola vez para que todos estemos en sintonía vamos a ver si lo tienen todos en enlace verdad si no me avisan para mandarlos es esta que está acá así como lo están viendo ingeniero será que lo puede compartir al chat con gusto ahorita 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 si me mando nuevamente permita al de whatsapp no al chat de aquí de la ah del zoom ahorita ahorita veamos vaya ahí está confirme porfa si entra tendría que ser esta 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 página los demás si verdad vale ok todos todos están ahí en esta ok gracias vaya comencemos el número es el 29811 8017 0023 en la primera ah en la orden de inicio década 2023 exacto lo voy a copiar acá para que no tengan problema ve acá lo primero que aparece es el nombre completo de la orden de inicio aquí está aquí se los mando si quieren para que solo copien peguen así como está esa es la orden de inicio tal y como está que no se le va a ir porque esta este es como el index desde aquí es donde agarran todo lo demás y si no lo lo escriben tal como está no lo van a encontrar entonces por eso copien mejor copien y peguen para que no tengan problema luego sigue su nombre completo solo solo verifiquenme por favor que el primero en la orden de inicio empiece con el 2 2 9 y termina en 23 suficiente por eso se los voy a ir pegando ahí su nombre completo todos estos campos son obligatorios correo electrónico que son con los que ustedes se se afiliaron y los que están en el curso ya con Zafor directamente que también me di cuenta que se los habían enviado a cada uno verdad algo así me pareció haber visto si ok su número de celular sexo departamento de residencia municipio empresa donde trabaja y después donde está el proveedor también ahorita se los voy a copiar para que no ponga otra cosa que no sea aquí está ok esa no lo tienen que escribir porque ahí está a su vez de buscarlo inglés corporativo vamos a ver dónde está ahí está sale como real product esta que está acá creo que es la penúltima sí antes de FEPAD está esa es la que tienen que seleccionar real product en El Salvador International nombre del curso también así así tiene que ir ahí todos se los estoy dejando solo para que copien y peguen a excepción de donde sea una lista desplegable de donde sea Gracias. No puedo poner la roda de mi vida, por favor. Sí, no puedo. No puedo poner la roda de mi vida, por favor. ¿Es correcto? Ajá, sí. Vaya, ok. Gracias, Canecita. Solo háganme un favor, porque este sí lo necesito, pero tienen que mandarlo al chat del WhatsApp. Pónganle, por favor, su nombre completo y adjuntan la captura de pantalla, justo así como lo acaba de mandar Karen. Sí, pero pónganle su nombre completo, adjuntan la captura, pero en el chat del WhatsApp, por favor, del grupo ese donde les he estado ayudando todos los archivos. No trabajo. Ok, ahí está ya Karen, Patricia. Muy bien. Así, excelente. Así como... El proveedor es este. Aquí está. Si ve mi pantalla, ahí lo tengo. Es el penúltimo. Aparece como Real Products Inc. Es el penúltimo. Está antes de FEPADE. Ahí solo selecciona y le va a quedar así. Ya lo de que está aquí, sí. Esto ustedes lo llenan, ¿verdad? Ahora, en el 11, valores los siguientes aspectos relativos al curso. Ya sé, ustedes lo llenan. Fecha en que inició el curso. Ya aparecía ahí, ¿verdad? La fecha en que iniciaron. Sí, ahí está, el 15. Ok, Miguel, gracias. Solo mándenme lo acuérdense de mandarlo allá. Quiero ver quiénes están ya. Está Karen ya lo envió. Brian ya lo envió. Jonathan ya lo envió. Lester también. Me faltaba el suyo, Miguel. Ahí en el chat. Aquí en la fecha solo es de seleccionar, ¿verdad? Aquí solo buscamos en el calendario, ponemos la fecha. ¿Cuándo fue que dijimos que había comenzado? El... El... 15. Entonces nos venimos acá, 15 de mayo, retrocedemos. Aquí subimos. 15, 15, 15, 15. Aquí está el 15 de mayo. Y el de finalizar, aquí ya ni nos vamos a mover porque aquí ya está seleccionado el día de hoy. Luego el otro cual es el nivel de satisfacción después de completar el curso. Menciona nuestros cursos de su interés. Estos dos sí creo que no son obligatorios. Miren estos dos, el 15 y el 16. Si quieren ustedes poner algo, lo ponen, pero ese no es obligatorio. Los otros sí, los que tienen asterisco, sí. Veamos quiénes tienen... Disculpe, ingeniero. ¿Qué fe? ¿Qué mandé? Inicio, perdón, ahí me quedé, no lo escuché bien. ¿En dónde, perdón? La fecha de inicio. Es el 15, fue el 15. 15 de... De mayo. Mayo. Vaya, vaya, gracias. Con gusto. Veamos cuánto lo mandaron allá. Nuevamente, repito acá quienes lo mandaron. Son Karen, Brian, Omar, Jonathan, Alexander, Lester, Miguel Ángel, Marvin y Jennifer. Son tres los que tengo acá. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, me faltan todavía. Ya terminé la encuesta, Julio. Vaya, gracias. Ya la subió, ya subió el... Ya mandó la captura de pantalla. Tengo que... Al WhatsApp, así como lo están haciendo los demás. Su nombre completo y junto con la captura de la imagen, donde le apareció a ustedes. Gracias por tal, tal, tal. Y a ver, ¿quiénes me faltan por acá? ¿Quiénes me faltan por acá? ¿Quiénes me faltan por acá? Maritza, Maritza, ya está. Ok, ya está Maritza también. Ya está aquí en el último. ¿Este último de quién es? Jensi. Usted la mandó, Jensi. Solo que no me le puso su nombre ahí. Ah, ok. Póngame ahí su nombre, por favorita, que usted fue la última que lo envió. Ah, ya era. Apareció ahí. Ah, sí, 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 ahí está. Ahí estamos, Jensi. Gracias, excelente. Vamos a ver, ¿qué más me falta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, Wilber. Creería que son dos los que me faltan nada más. Erick, usted todavía no lo ha subido, ¿verdad? Yo, es que no tengo el celular porque no me funcionó ahí. Vaya, ok, también. Pero ya se lo mando. No hay problema. Gracias, señor. Pero sí mandé nada más la captura. Sí, creo que sí. Ok, gracias. Erick, ¿verdad que usted también falta? Porque no lo veo por aquí. ¿De quién es ese último? Listo, es el mío, creo. Ah, pero póngame entonces su nombre, Erick, porfa. Yo lo veo. Ahorita, Miguel, ya ahorita. Vaya, perdón que no lo había visto. Voy a tomar la captura entonces, antes de que se le vaya a acabar ahí la carga. Oiga, Miguel, ya están las últimas. Vaya, vamos. Espérese, Miguel, no se vaya a ir porque hay que sacar la foto de relajo. Ok, 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 vamos a ver. ¿Qué me falta por acá? Yo. Vaya. Es que no puedo, me aparece. No, para la foto, decía yo. Ah. Vamos a ver si todavía estaba aquí, Miguel. Ok, vamos, ya la última. Ok, Miguel, un gustazo, se me cuida. Bendiciones, ahí va la última ya, ahí está todavía, ahí se ve. ¿Quién enviaron la fecha de inicio de grado? 5, 5 de mayo. 5 de mayo. 15, perdón, 15, 15, perdón. Ok, 15 de mayo inicio y ahora que finaliza, ¿verdad? Exacto. Yo creo que solo, ya los demás ya la subieron. Ya solo esa quedaría. Ok, pero ya no hay problema porque esa solo termina usted y la hacen. Bueno, jóvenes, ha sido más que un placer haber estado con ustedes. Gracias por aguantarme estos 20 días que pasaron súper rápido. Así que vamos a ver, tal vez, tal vez nos vemos más adelante. Si no, les deseo lo mejor. Bendiciones para ustedes y de verdad fue un placer haber estado con ustedes compartiendo. Ingeniero, muchísimas gracias. Igual, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Cuídense. Un gusto. Gracias. Un gusto a todos. Un gusto. Que le bendiga a todos. Gracias a mí. Igual. Igual.